Si yo sé, yo sé lo que quiero No me vengas con tu historia a hablar Si yo sé, yo sé lo que pienso Yo no te tengo por qué escuchar Abrazo, abrazo mi tiempo Toda la gente no se vaya más Ha sido, ha sido el momento Ha sido el momento de mi plena estar No se va a callar, no se va a callar No se va a callar, no se va Si yo sé, yo sé lo que quiero No me vengas con tu historia a hablar Si yo sé, yo sé lo que pienso Yo no te tengo por qué escuchar Abrazo, abrazo mi tiempo Toda la gente no se vaya más Ha sido, ha sido el momento Hoy es el momento de mi plena estar No se va a callar, no se va a callar No se va a callar, no se va No se va a callar, no se va a callar No se va a callar, no se va a callar No se va a callar, no se va a callar ¿Qué es eso? ¿Qué veo? Ya quiero subir más a me llamar Las ganas me matan, voy a tocar la calle La ruta es calme para la camioneta de oro Las ganas me matan, voy a tocar la calle No frena, no siente, no va a frenar su hambre Eterna, detrás, no va a fallar La camioneta de oro La camioneta de oro La camioneta de oro No te preocupes, quién te va a llegar Si pierdas la raza de nuevo La camioneta, la camioneta La camioneta La camioneta de oro Llegas allá Sentir la incontencia de Hay que no da más Tumulto de Palabras que te valen Un poco menos de más Ya lo sabés, y al rato ya lo sabés Estoy echado al azar Moves ahí, sabes bien por lo que es ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Estoy echado al azar Soy 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 Y en un pasado muy lejano, yo me encuentro entre la espada y la pared, tratando de reconocer lo que alguna vez pudo ser. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! 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 Las flores caen arriba sobre mi piel Escucho todo y siento todo también Ajusto todo y ajusto para salir Es mi derecho, derecho me voy de ahí 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Se me cierre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mama 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video